Básicamente lo que nosotros hacemos es accesibilidad a medios audiovisuales para que las personas con limitaciones puedan ver televisión, para que las personas con limitaciones puedan ir a cine y tengan la misma información que tenemos todos los demás. La descripción de video describe las imágenes de un programa, aprovechando los espacios en los que no hay diálogo. Ana Lucía y Nicte viajan en un bote y ven una bandada de aves volando sobre la costa. A mí me gusta la descripción porque así no le tengo que preguntar a mi mano. También estamos haciendo accesibles los medios audiovisuales para quien habla un idioma diferente, en ese sentido hacemos doblajes, hacemos subtítulos, prestamos un servicio que se llama Real Time Dobbing, que es como doblaje en tiempo real, que también lo que permite es que shows de televisión acá en Estados Unidos, que están originalmente en inglés, se puedan ver en español en tiempo real para prestar un servicio a la audiencia hispana. Para ilustrar un poquito, la descripción de video también se conoce como descripción de audio. Este es un nuevo canal de audio que se adiciona a la señal de televisión con una característica muy especial, y es que en donde hay silencios o donde hay música ambiente o donde, digamos, se puede, se adiciona información que la persona que no puede ver, pues no está percibiendo y no está recibiendo del programa de televisión. Por ejemplo, hay una pelea, entonces lo único que se oyen son golpes y finalmente la persona que es vidente, pues tiene clarísimo qué es lo que está pasando y lo único que la persona ciega está viendo, está escuchando, es una cantidad de ruido que no le da toda la información de la trama, digamos. Entonces, toda esa información esencial que nos da los elementos visuales, nosotros la incorporamos a la narrativa en un canal de audio adicional. Es maravilloso ver los resultados que eso tiene desde el punto de vista educativo. Como anécdota, les puedo contar que hace algunos años estuvimos en Colombia visitando unas escuelas públicas en Bogotá y pusimos a un programa de Plaza Sésamo con la descripción de video a un grupo de niños ciegos en la escuela. Y fue maravilloso ver como los niños empezaron a crear una conversación y a tener un diálogo alrededor de los elementos. Entonces, uno de los niños dijo, si ve, el muestro rojo, yo siempre le dije que era rojo. Y el otro contestaba, nunca pensé que fuera rojo, yo no creí que fuera así. Y ya escuchar una descripción de video les dio elementos diferentes de juicio y de conocimiento y de conversación que antes no tenían. Eso por mencionar solamente algunas de las miles de anécdotas que hemos tenido alrededor del tema. Bueno, el caption existe hace muchos años y como seguramente la audiencia ya conoce, viene en la cajita del control remoto. Solamente es el botoncito que dice CC. Con eso uno puede activar o desactivar los títulos para que las personas sordas tengan acceso. La descripción no es tan fácil. La descripción hoy en Estados Unidos, en Europa y en algunos países de Latinoamérica está en lo que era antes el canal SAP, el canal secundario adicional. Muchas veces las personas lo encuentran, es de pura suerte o porque están jugando con el control remoto y activan este canal por error. Es el segundo canal en tecnología análoga. Con la tecnología digital y con la televisión digital es posible tener muchísimos canales de audio. Luego es posible tener la descripción de una manera mucho más fácil. Lo mismo pasa con el cine. Con el cine digital es mucho más fácil tener este tipo de herramientas de una manera más rápida, más económica y más accesible para todos. Puedo decirles que, por ejemplo, en Estados Unidos toda la programación de televisión tiene captions subtitulado oculto. Tanto los canales en español como los canales en inglés están obligados 24 horas del día a incluir acceso para las personas sordas. Y la descripción de video también ya está regulada. Cinco horas diarias de las principales cadenas de televisión en el horario, en el crime time, que es el mejor horario de la televisión, están obligados a poner descripción de video para dar acceso a las personas ciegas. Lamentablemente, en Latinoamérica enfrentamos muchísimos retos. Es muy difícil llegar a hacer estos servicios, hacerlos parte de la política pública. Hay muchas organizaciones liderando estos esfuerzos. Perfecto, cuídate mucho. Chao, que estén bien.